Música Hola, muy buenos a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo Y siguiendo con los montajes de Peticiones de suscriptores En un vídeo me pusieron un comentario que hiciera un Tricóptero para Tandem Y bueno, pues los... yo no soy mucho de usar Tricópteros, no uso muchos Alguna vez sí que los uso, pero Bueno, algún tricóptero para Tandem Sí que puedo realizar A ver, sobre todo para Tandem lo que necesita La mosca es que tenga bastante flotabilidad Y los tricópteros pues tenemos la Cosa de que podemos usar culo de pato Y ciervo, los dos son materiales Con mucha flotabilidad y los podemos Conjuntar en el mismo montaje Para hacer este tricóptero voy a Hacerlo en un anzelo de 14 Hilo de montaje, marrón claro Puede ser en un 14-0 En un 10-0 y comienzo fijando el hilo de montaje Y ahora lo que voy a hacer Es fijar un indicador Junto a la anilla Aquí esto es lo que me va a hacer de indicador Y ahora lo llevo hasta el final Y es donde voy a empezar a hacer el cuerpo El cuerpo lo voy a hacer con dubbing de liebre Como ya sabéis los tricópteros no llevan cercos Así que no le coloco ninguna cola Y voy colocando El dubbing de liebre sobre el hilo Para hacer el abdomen Y comienzo a hacerlo Y en ese tricóptero hay que quedarse un poquito corto de cuerpo Porque necesitamos mucho espacio Para hacer todo lo que hay por delante ¿Veis? He dejado casi casi la mitad del cuerpo sin hacer Ahora voy a colocar unas plumas de culo de pato natural Que hago como siempre Que he hecho hacia atrás Y corto esas puntas Y aquí que están emparejadas Subo las puntas Y lo coloco Sobre el cuerpo para sujetarlas con el hilo Corto todo lo que me ha sobrado Y ahora Llega el momento de colocar el pelo de ciervo Aquí está el pelo de ciervo Coge un penacho Un poco generoso Tampoco es cuestión de pasarse Porque rellena mucho El pelo de ciervo Da mucho volumen Cogemos un penacho Así un poquito generoso Nos metemos en el igualador Y ahora le damos unos golpes para que se emparejen Para que se igualen todas las puntas Aquí están todas las puntas igualadas Y lo coloco sobre el culo de pato Y intento que el ciervo Quede a la misma altura Que el pato Ahora para sujetar el ciervo Lo que hay que hacer es dar Una vuelta un poco floja La siguiente Un poco más fuerte Más fuerte Más fuerte Ya sabéis que tenéis que tener un poco controlado Que tensión le podéis meter al hilo Un poco más fuerte Un poco más fuerte Y ya cuando veáis que está más o menos Bien fijado Sin soltarlo de atrás Porque si lo soltáis Se va a quedar casi casi igual que esto Y luego para cortar lo que vale De lo que no vale Va a costar un montón Entonces Con el sujetando el penacho Le vamos haciendo un poco de peluquería Ahora que ya tengo todo lo de arriba Esto suelto Lo puedo soltar Y ahora ya puedo dedicarme A cortar Todo lo que me sobra Ahora Termino de sujetar bien Todo el ciervo Para que no se enrosque Y ahora aquí Le vamos a hacer un falso hackle De culo de pato Aquí Usando el trenzador turbo Voy poniendo una sobre otra Y ahora cuando tengo todas Lo que uso es el disco este de FOAM Que tengo aquí con una ranura Y lo que hago es meter El raquis De las plumas Aquí Aquí Lo veis Aquí se han levantado las fibras de los dos lados de la pluma Y aquí tengo todo el pato Le quito la punta Para que cuando lo coja con la pinza No me coja ningún pelillo de la punta Y la lié Y lo hago lo mismo con el raquis Y esto me queda así Ahora con la pinza Lo cojo Dejándole Bastante distancia O sea no dejo la pinza Al ras del FOAM Y lo corto Al ras del FOAM Y aquí tengo El culo de pato Y lo que hago es Lo aproximo todo lo que puedo Hacia el cuerpo Cierro las patas Del trenzador Suelto la pinza Y cojo los dos cabos Para que no se me suelten Y le doy unas vueltas Para que coja una torsión Para que ahora en cuanto suelte yo los dedos Se retorzan Se retorzan los dos hilos Y atrape las fibras Así Y ahora Lo que hago es enrollarlo Cuando dé una vuelta La siguiente Hecho hacia atrás Peino para atrás Y otra vuelta Peino para atrás Hago otra vuelta Y sujeto esto Lo seguro bien Y ahora Ya puedo cortar El hilo del trenzador Y ahora lo que hago es Levantar El penacho del indicador Y lo pillo Y ya le hago la cabeza Y hago el nudo final Corto el hilo Y corto el indicador A la distancia que me gusta Estas fibras de abajo Se pueden recortar un poco Y bueno pues este tricóptero Un tricóptero de conjunto Que no imita nada en concreto Pero que hace su función Tiene mucha flotabilidad Que nos ayuda a sujetar la ninfa Con la que estamos pescando a tandem Y también Tiene eficacia Para alguna tucha Que curiosa Que ve algo grande Y se tira por ello A ver que es Y a ver si es comestible Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Y ya nos vemos en el próximo Hasta pronto Y ya nos vemos en el próximo